¡Molta merda! ¡Molta merda! ¡Molta merda! ¡Hola! ¡Mol bona nit! Comencemos con cada divendres la nuestra emisión de hacer los estudios de un web de televisión. Informen Steven Kaka y... ¡Esterminado! ¡Molta merda! Estimados telespectadores, nos vemos así en la torre de Musa donde está caiendo una tromba de agua de 50.000 litros por metro cuadro... por metro cúbico! ¿Cómo podéis aprender? ¡Molta merda! ¡Blablabla, blubluh, blah! No sé cuántos, no sé menos, no sé más... ¡Blabla, jajajajajajjir possible ! ¡Bla, bla! ¿Hompesar? ¡Losar! ¿Estás bien? ¡Buen día! Este yo me conté en directo desde España, en directo... Mira, de España... Perdón!!! ¿Aquí el libro de Amparo? ¿A usted? Es aquello, ¿no? Pensando, reflexionando... Vamos a ver cómo... no sé qué. ¿A quién va a votar? No, ¿cómo está la jornada de reflexión? ¿Cómo está la jornada de reflexión? Dos detalles, ¿no? ¡Ay, para! ¿Qué te venís a mí? Esta noche os presentaremos el plat más elaborado, más tradicional. ¡Guau, qué se va! Está tan guapa que yo, al costado, mira que vosotros veis dos metros. Encantada. Mira, volvíem preguntar a la gente del pueblo qué opina sobre la... Se me olvidé, tío. Yo soy rubio. ¿Qué me dicen a usted? ¡Hola, buen día! Tenéis más que la juventud en el futuro. ¡El futuro! ¡Estema así al colegio electoral! Hasta que no va a ficar en el clave, no va a pasar. ¡No, no, no, no! ¡Hola, buen día! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Todo esto, bañado, es un baño de bañeraes, bañeraes. Ahora procediremos a fecharlo. Com el chen, es un plat típico, típico de la región. ¡Un toco! Un toco. ¡Un toco delín! ¿Quiénes son? Te pregunto el primer, ¿vale? Comencemos. Ahora sí. Es que eres de Ben y Fallo. Y todo eso. Y mira, y aquí estamos. ¿Algún día tenemos ya el señor Rogelio, que es una máxima potencia en el comercio de Ben y Fallo? ¿Y para el San Ixon? No, no, no. Muy bien, Pudokastro. ¿Los amigos? ¡Mosca! ¡Mosca! Para los amigos rúdios que quiera que el hombre... Una pregunta. No, 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 no. ¿Me, por favor, si me... Espera, es que estoy... Es que estoy... Es que estoy... La peña que no vota. La peña que no vota. Está blanqueta y va a ser morenil. ¿Cómo le digo en todos? Mucha gente. ¿Está voté? ¿Vosotros saben a quién van a votar? ¿Cómo se pasa? ¿Quién les va a comprar? Es que van a comprar a mí, a mor. ¿Ya sabe usted a quién va a votar? Normalmente, sí. Eso es encarrega de tener la banca. Soy el primer. Mira. Yo también ya está. ¿Queda tener... ¿Ya no, gente? Entend eso. Hola, muy buena despedida. Hola. ¿Sabe usted a quién va a votar? ¿Cómo usted? Yo no voto a nadie. ¿No votas a nadie? ¿Qué? ¡No me vayas! ¡Ay, no, no! ¡No me vayas! ¡No me van a votar, me molenca! ¡Qué es el río! Me vuelvo allá de tu lado. ¡No me ha Guardado! La enamoración del día ya está saturada, pero ¿qué? Oh, ya está bien, ya está bien. ¡Me pongo en cuando! ¡Nigfe! ¡Suscríbete al canal!